Estoy seguro que si se levantara Irigoyen, se levantara Alvear, se levantara Ilia, se levantara Alfonsín, diría yo no nací, luché y morí para no estar en esta comisión ahí acá. Así que los que no saben de dónde vienen no saben a dónde van. Y nosotros con la diputada Tabela sabemos de dónde venimos. Venimos de Irigoyen, de Alvear, de Frondizi, de Ilia, de Alfonsín. Entonces que en esta comisión volvamos a rescatar la política, volvamos a rescatar el consenso y volvamos a poner en eje lo que nos enseñaron los padres de nuestra democracia. Que la política es disputa, es confrontación, es diálogo y es acuerdo. No hay país sin la posibilidad del consenso. Y hay temas que sabemos que son los ejes transversales para hacer de nuestra sociedad una sociedad sólida, sustentable, democrática.